Las fuerzas especiales de la policía francesa evacúan a 18 empleados de una tienda de un centro comercial de las afueras de París, tomada por tres ladrones a primera hora de la mañana de este lunes. Los trabajadores se habían refugiado en un restaurante próximo, ninguno ha resultado herido. Los atracadores lograron huir.